La familia Rivera continúa inmersa en la controversia que comenzó cuando Rousey Rivera anunció que dejaría su puesto como albacea y cabeza de la empresa Jenny Rivera Enterprises tras nueve años. La hermana de la diva de la banda nuevamente se defendió de las acusaciones que levantó entre los fans de la cantante la auditoria que se está llevando a cabo actualmente. Hace unos meses se dio a conocer que Rousey Rivera estaba siendo investigada debido a que los hijos de Jenny Rivera pidieron una auditoría a la empresa que les dejó su madre. Desde entonces se dieron a conocer las distintas versiones sobre qué provocó esta controversia familiar. Johnny López, el más pequeño de los hermanos, dio a conocer que habrían sido ellos, los hijos de Jenny, quienes habrían desconfiado de la forma en que su tía Rousey manejó la empresa durante casi una década. Tras este tiempo de rumores sobre lo que está viviendo la familia, Rousey decidió romper su silencio entre lágrimas a través de un video que fue captado y compartido en YouTube por su hermano, Juan Rivera, quien ha mostrado su apoyo a lo largo de este difícil proceso. En las imágenes que duran más de 10 minutos, la hermana de la diva de la banda reveló que, desde que se hizo público el hecho de que está siendo investigada, cuando la reconocen por la calle, ha notado que la gente la ve de forma distinta y logra percibir que desconfían de ella. Este tipo de eventos la tienen sin cuidado, pero el que su propia familia la vea con desconfianza, ha provocado que casi llegue a sufrir de ataques de ansiedad. En este contexto, reveló que toda esta controversia la ha hecho pensar que podría morir y tiene miedo de que esto suceda, por lo que pidió a sus familiares hacerles saber a sus hijos lo que siente por ellos, y a sus sobrinos les quisiera decir que no está enojada. Pese a que debido a esto no quiere siquiera salir de su casa, no piensa dar aclaraciones sobre lo que está sucediendo con los Rivera. La también escritora rompió en llanto cuando confesó que se siente triste por saber que este problema ha provocado el distanciamiento entre los integrantes de la familia, y aseguró que no podrán volver a estar juntos como antes, pese a los esfuerzos que ella haga. Rosie señaló que sus sobrinos nunca le preguntaron directamente algo relacionado con la empresa, como aseguró Johnny haberlo hecho, algo que le molesta. Ante este comentario, su hermano Juan intervino en el discurso de Exalvacea y mencionó que, en realidad, incluso los hijos de Jenny saben el trasfondo de la auditoría y que en ningún momento se robó dinero de la herencia. Los Rivera que se encontraban escuchando las palabras de Rosie, entre los que estaban sus papás Pedro Rivera y Rosa Saavedra, intentaron convencerla de que ellos están dispuestos a apoyarla y que ahora tiene que seguir adelante pese a los comentarios y críticas que recibe a diario. Al final del video, Pedro Rivera Jr. hizo una oración dedicada a su hermana Rosie, pero también rezó por sus sobrinos y los nombró a todos, Chikwis, Jackie, Michael, Jenny y Johnny, para pedir que sepan perdonar como sus tíos y abuelos ya lo hicieron hacia ellos. Hasta el momento, ninguno de los hijos de la diva de la banda ha respondido directamente a las declaraciones de su tía Rosie y Juan. Gracias.